Mira que te lo advertí, mi amor, que seguirá así tú y yo. Más que palabras tendríamos, más que palabras pa' arreglar la situación. Mira que te lo hice ver, corazón, que con esas maneras no, no me hago cargo ya de mis actos. Y es que por lo visto para ti ya no tengo autoridad, pues nada más tú lo has querido. Ya me casé y ahora te digo que estás encadenado y en mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer. Que vives enredado en mi gana y en mi ser, que esto es una locura que recorre cada poro de mi piel. Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer, que vives enredado en mi gana y en mi ser. Que esto es una locura, bendita locura. Ya me cansé de decirte que las manitas quietas que van al pan y tú vengas a ponerte sugerente haciendo caso omiso a mi voluntad. Y es que para ti ya no tengo autoridad, pues nada más tú lo has querido. Ya me cansé y ahora te digo que estás encadenado y en mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer. Que vives enredado en mi gana y en mi ser, que esto es una locura que recorre cada poro de mi piel. Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer. Que vives enredado en mi gana y en mi ser, que esto es una locura, bendita locura. Ven, ven, bendita locura.